1, 2, 3 El tremendo lío te ha formado en el solar Hay una bronca, nadie la puede parar El tremendo lío te ha formado en el solar Hay una bronca, nadie la puede parar A buscar la policía De una vez que algarabía Hay un hombre que se encuentra con una tierra en las manos Hay un hombre que se encuentra con una tierra en las manos Quiere matar a su mujer porque ya lo ha traicionado Quiere matar a su mujer porque ya lo ha traicionado El tremendo, el tremendo, el tremendo ¡Ay! Bueno, en toda la boca la policía Yo sabía que esta bronca mi mal iba a terminar La guarda de una mujer que alguien quiere que parar ¡Ay Dios! ¡Por Dios! ¡Ay Dios! ¡Por Dios! ¡Ay Dios! Por la señores La policía llegó La policía llegó Hay un hombre que venezolano ¡Por la señores La policía llegó! ¡Por la señores La policía llegó La policía llegó La policía llegó ¡Por la señores La policía llegó! ¡Por la señores Escucha mi mal Porque viene sonando ¡Por la señores La policía llegó La policía llegó! ¡Ay Dios! Hay un hombre en el solar ¡La policía llegó! Hay un hombre que venezolano ¡Hay un hombre que venezolano ¡Caramba! La policía llegó ¡Hay un hombre que venezolano Hay un hombre que venezolano Un hombre que venezolano Ha matado a una mujer ¡Votó! ¡El esmero del siglo! ¡Votó! 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 ¡Vot ¡Ay, yo le vengo en el solar! ¡La policía llegó! ¡Ay, yo le vengo en el solar! 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 ¡Ay, ¡Suscríbete!